Hola, bienvenidos a otro episodio del Podcast de Arte Digital. Mi nombre es Jesús Conde y hoy tengo el placer de conversar con Alexander Guillén. Alexander es un gran artista digital que recientemente participó en un proyecto de Assassin's Creed Valhalla y por supuesto trabaja con estudios como Ubisoft, Epic Games, Green y Filmax. Bienvenido, Alexander. Bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bienvenido. Un poco cansado de estar en casa trabajando. Sí, esto de la cuestión de todo esto del COVID y este año ha sido... Bueno, ya estamos en el 2021, pero parece como la continuación del 2020. Sí, sí, parece lo mismo, ¿no? Una segunda parte, sí. COVID, la segunda parte. A ver, Alexander, voy a empezar de una vez con las preguntitas, porque sé que tienes tus cosas y valoro muchísimo tu tiempo. Cuéntanos un poquito de tus inicios en el arte digital y, o sea, cómo empezaste, cuándo te gustó, todas esas cosas. Bien, pues, te diría que empezó desde pequeño, pero no es así. Realmente, yo primero que no sabía ni que existía el arte digital. Realmente, lo que yo había estudiado un poco era más dirección a ilustración, cómic y todo. Era, pues, tradicional. No conocía nada de lo que era digital. Y, pues, fue salir de la escuela, al 20, 21, que era la escuela José, que está aquí en Barcelona. Y fue salir y decir, ¿qué hago? Sí que me gusta el cómic, la ilustración y eso, pero no... Nunca he sentido mucha predilección por esto. Y apareció una empresa, que era Green, en su momento, que trabajaba para, creo que era para Universo. O para la War, no sé, una de las dos. Y tuve la suerte de que, bueno, de que me cogieron. Y ahí fue cuando descubrí que se podía dibujar digitalmente, se podía trabajar en videojuegos. Porque yo sí que había jugado mucho a videojuegos y sigo jugando, cuando no tengo tiempo. Pero desconocía todo el mundillo. Realmente fue como... Recibió casualidad. No sé, tuve suerte y, bueno, pues, estar en el momento adecuado y ya está. Realmente así fue como empecé un poco. Pero entonces, en ese momento, Juan, justo cuando empezaste... Dijiste que empezaste entonces a trabajar con Green. Sí, fue con Green con el juego, que era Wanted, Weapons of Trace. ¿Y eso era...? ¿Y trabajabas tradicionalmente? Yo ahí, en ese momento, empecé tradicionalmente. Porque lo que... No entré como conceptar, no, entré como conceptar, pero no era conceptar. Lo que me hacía más era Conto Storyboard como... Como animaciones de personajes para los animadores. Realmente, porque en principio el juego iba a ser un poco mucho parkour, etc. Pero no lo fue, pero bueno. Y yo empecé así, después sí que acabo de un año, sí que me dijeron... Vale, esto es muy bien lo que haces, pero necesitamos más prisa. Entonces fue cuando me dieron una tableta y durante dos, tres meses, cuatro meses estuve... Machacando la tableta, así, estiramente. ¿Cómo se veían esas primeras pinturas? Como así como con aerógrafo o algo así. Bueno, era lápiz y acrílico, realmente. Pero claro, es verdad que ahora me dais cuenta y es como... Claro, tardaba el doble. Las primeras cinturas digitales se veían como... Yo lo que hacía era dibujar en papel, escanear... Y luego parecía como si hubieras pasado, no sé, como una pintura muy suave encima de todo. O sea, no había una definición ni nada por el estilo, pues. Pues es un poco así, sí, realmente sí. Sí, parecía muy acuarela, así, como así, por encimita. Es que claro, hablábamos de usted, a lo mejor hace ya casi catorce años de esto. Bueno, sí. Es que realmente no... ¿Qué es eso? Pero te lo digo, es que yo desconocía que existía realmente lo que era el conte. Realmente era como algo que me llegó de sorpresa. Y me alegro. Sí, yo tuve una experiencia similar con eso de... Fue así como un poco accidental también. Pero bueno, qué bien que esa gente te dio esa oportunidad y... Sí. Prácticamente te cambió la vida, ¿no? O sea... Pues realmente sí, porque no sabría... Es que, no sé, a lo mejor hubiera acabado haciendo cómic o algo, ¿no? No, no sé. Estaría siendo Alexander ahora mismo si no hubiera sido por eso. No lo sé, te lo voy a asegurar que no lo sé. Sí, y me alegro mucho, realmente fue un cambio para mí. Sí, sí. Realmente sí, porque lo que me permite el conte es expresar ideas, realmente. En cambio, cuando intento hacer un cómic o algo, tienes que tener mucho talento para hacer un cómic y... Y mucha disciplina también, y más... Y a mí me gusta mucho ir cambiando. Si tengo una idea, me gusta hacerla. Si me gusta otra, pues me gusta hacerla. Aunque sean bocechos, simplemente. Es que al final un conte no tiene por qué ser como una ilustración. Importante. Bueno, mira, voy a saltar a la siguiente pregunta, y te iba a preguntar cuál fue tu experiencia con Assassin's Creed, pero así metidita también. Háblame un poquito si trabajaste también con Rafael Lacoste. Sí, trabajamos con Rafael, pero un poco indirecta. Directamente y obviamente indirectamente. O sea, sí que había charlas con él, pero claro, en este proyecto no sabría decirte cuántos artistas había trabajado. Muchísimo. Y cada uno pues tiene una pequeña porción del juego. En nuestro caso, teníamos dos mandates que era... Uno era de arenas para jefes finales, y otro era lo que son las anomalías, etc. Pero bueno, todos los dibujos pasaban por Rafael, o sea, el feedback era suyo. Decía, esto funciona bien, no ofrece... Y realmente, es de los pocos directores de arte que deja un poco más de libertad también. También deja que... Muchas veces se echa en falta eso de, ostras, a lo mejor voy a dibujar y me voy a hacer un feedback tan grande que pasa un poco rollo. Y no, todo lo contrario, siempre era como... Vas bien encaminado, probate a hacer esto, probate a hacer lo otro, pero con buen rollo siempre. Es algo que tiene mucho que nada, que dan feedbacks simpáticos. Bueno, a ver, también me imagino que tiene que ver con la calidad de los artes que estás entregando. O sea, si estás entregando un buen trabajo, me imagino que el feedback va a ser más suave, ¿no? O sea, y tu trabajo es impresionante. Yo me puse a ver tu galería de ArtStation, y si la gente quiere verla, bueno, ahí en la descripción está el link para que entren, pero es brutal. O sea, todo lo que haces es brutal. Muchas gracias, pero bueno, yo creo que... Y no es por hacer peloteo, yo tengo aquí la tuya también delante y también es súper buena. Quiero decir que yo creo que somos muchos artistas y no sé, y cada uno se inspira con el otro. Entonces yo creo que también es un poco... Yo, más que calidad, lo que busco siempre en un artista es que me inspire realmente para seguir haciendo cosas o que me aporte. Y creo que Rafael busca un poco eso también. Realmente, más que la calidad máxima, sí que tiene que ser el estilo de los juegos, efectivamente. Pero sí que busca esa inspiración que le puedas dar. Sí, como una entrada de idea, así como... O sea, como que el input sea bastante interesante. O sea, no solamente que se vea bien, sino que las películas de verdad son entretenidas. Sí, efectivamente. Y cuando lo juegues, te vaya a gustar. Y sobre la experiencia. ¿Y eso fue todo ahí en tu casa? O sea, ¿estuviste todo el tiempo trabajando a Assassin's Creed desde casa? No. Los dos primeros años era en la oficina. Y el último año ha sido en casa, sí. ¿Dónde? ¿Cuál oficina es? Había dos oficinas. Hasta que ahora han montado una ya en Barcelona. Ahora ya está todo junto en Barcelona. Había una que estaba en San Cugat. Cerca de San Cugat, era en Mirasol. Y nuestro equipo de Assassin's Creed estaba casi en Rubí, en un pueblo un poco más allá, porque no entraba todo el mundo en las oficinas. Qué bien. Pero ahora sí, ahora por fin estamos en Barcelona. Vale. ¿Y qué podría...? Porque mucha gente, a ver, o sea... Y cada estudio es completamente diferente. Ubisoft en sí es un estudio inmenso. O sea, son... O sea, como cuántas personas trabajan en todo Ubisoft. O sea, son miles y miles y miles de personas. Sí, realmente, realmente sí. ¿Cuál es la experiencia...? O sea, ¿qué podrías decirme acerca del workflow? Así como para que... O sea, gente que a lo mejor no tiene experiencia trabajando con estudios, que a lo mejor creían que tal cosa era de esta forma. Háblame, por lo menos no sé si puedes, de tiempos, de entrega. O sea, ¿cómo era el asunto? O sea, tenías que entregar bocetos, luego... No sé. Sí, bueno, yo creo que esto funciona un poco igual. Al menos en la mayoría de estudios que he estado. Es, bueno, antes de entregar un trabajo final, lo que es el workflow, lo que le entregas a... Ya sea... Va hasta al director de arte directamente, primero al equipo con el que estás trabajando, lo que sería élitearte. Se le entregará unos bocetos, unas ideas, para ver si eso puede funcionar. Y si funciona, pues ya se pasa un poco más a algo más terminado, que será lo que se le presentará al director de arte. En este caso sería Rafael. Pero realmente eso... ¿Es una gente de gameplay o algo así? ¿O simplemente te lo dan con un brief antes de empezar todo? ¿Qué no sería? Bueno, ahí sí que ya depende un poco del artista. He encontrado artistas que simplemente focalizan en su pantalla. Y yo soy un poco más inquieto. A mí sí que me gusta hablar con todo el equipo de arte, si puedo con los diseñadores también, con el Creative Directo. Porque cuanta más información tenga yo, mejor voy a transmitir esa idea. Y también porque soy muy inquieto en esto, que sí que me gusta estar participativo. Por eso sí que me gusta más trabajar en compañías, porque me siento un poco más cómodo. Claro. Pero bueno, al final, al menos de los audios que he pedido trabajar, tanto en Barcelona, con las dos, porque también trabajo un tiempo con Mobile, tanto con Rumanía, cuando trabajé en Rumanía, es igual, realmente es un poco, funciona igual. Y muy bien, realmente a nivel, al menos aquí en Barcelona o en Rumanía, cuando estoy trabajando, las personas, hay un buen ambiente. Y yo estoy muy contento con el equipo que me ha tocado, trabajar en Assassin's Day. Realmente se nota cuando trabajas con uno. Qué bueno. Qué bueno. A ver, yo, porque he trabajado con este estudio de Wildcard, que son los que hacen ARC, los últimos cuatro años, creo, y todo ha sido online. Pero la par de veces que he ido para allá, es bastante pequeño el espacio de trabajo, porque obviamente es un estudio, prácticamente empezaron como un estudio indie, o sea, eso fue, han crecido poco a poco. Y sí se respira también ese ambiente como, sabes, como que vámonos todos ahora a almorzar, y cosas así, bueno, dependiendo de la experiencia de cada quien, no, habrá gente que prefiera irse a su casa porque están casados, qué sé yo, o cosas así. Pero bueno, es que eso es, parece una tontería, pero es muy importante que el ambiente de trabajo sea cómodo y tú estés a gusto, realmente. Porque aparte de que vas a trabajar mucho mejor, después cuando salgas, porque realmente si contamos las horas que estás en una empresa, son muchas horas. Si entras contento y sales contento, pues no sé. Y te ayudan, te dan ideas. Claro, efectivamente. Que no se te ocurra, cuando estás solo aquí encerrado, en tu mini oficina, en la habitación de la casa. Esa es otra, claro. Porque, a ver, somos artistas, pero no somos, o sea, que cada día no tenemos mil ideas. Hay días que estás un poco más chafado, que tienes menos ideas, y la gente alrededor te puede aportar. Aunque solo sea con un comentario, te puede aportar. Mucha gente que ve el canal es bastante, o bueno, lo que nos están escuchando, porque también estamos en Spotify y otras páginas de podcast y eso. Algunos son profesionales, pero hay otros que están aprendiendo. O sea, están aprendiendo y quieren meterse en esto del concept art. ¿Qué les recomendarías a ellos? Ya que siento que tú, con eso que me contaste, de que empezaste incluso trabajando de manera tradicional y estando dentro, fue que empezaste con digital. No sé si eso pasaría hoy en día, o sea, pero ¿por qué no? Pero pienso que puedes dar una perspectiva interesante acerca de, o sea, ¿qué consejos puedes darle a la gente que te está escuchando ahorita, no sé, de cómo entrar en la industria o en qué deberían enfocarse para aprender? Cualquier cosa, cualquier tip que nos puedas dar. Bien. Realmente ahora, a diferencia de hace 13 años, hay un abanico gigante, tanto de tutoriales, de charlas, de clases, en Artstation mismo tienes inspiración para seis generaciones, o sea, hay un montón. Y lo más importante que para ser conte por un ilustrador o dibujante de cómics, da igual, lo que importa primero es tener claro que van a ser muchas horas de dibujo, muchas, muchas horas, que no es fácil, pero que el mercado es muy grande y hay capacidad para todos ellos, realmente. Lo único que es lo más importante y que digo siempre cuando tengo charla o algo, es una dedicación que te tiene que gustar mucho, porque van a ser muchas horas dibujando y muchas de ellas probablemente solo en casa. Pero bueno, es que, no sé, todos sabemos que hay un montón de web de tutoriales con grandes artistas realmente de la industria, entonces, bueno, hay de más caros y de más barato, incluso hay canales en YouTube también que te enseñan también a dibujar un poco, o sea, hay un abanico tan grande que yo creo que el mejor consejo es echa un ojo a lo que hay, mira qué tipo de estilo te puede gustar, aprende software, realmente es verdad que ahora tanto el tradicional no se lleva tanto, pero bueno, yo mis bocetos los sigo haciendo como bolígrafo. Sí, ¿no? Pero bueno, el digital está ahí y todos sabemos que hay conocimientos de 3D también que tenemos. Lo único que no olviden que tener bases de dibujo es muy importante, porque si solo conoces 3D vas a poder hacer obras bonitas, pero quizá flaquean en otros puntos. Sí, sí, a mí precisamente eso me pasa muchísimo y siento también que hay ideas que me fluyan más en papel, esto lo he mencionado miles de veces, la gente incluso me dice Jesús, te repites mucho en los podcasts, dices lo mismo todo el mundo. Pero es eso, o sea, la verdad es que cuando dibujo en papel siento que las ideas fluyan más, no sé si es algo simplemente de que así fue como empecé también, pero cuando hago las cosas en 3D, igual tengo que hacer un boceto empapelante, o sea, no puedo simplemente lanzarme en el 3D y ya, pero también he visto que hay artistas que sí que aparentemente pueden lanzarse en el 3D, no sé, lo manejan de manera distinta y pueden... Claro, bueno, también supongo que depende un poco también de la cultura que llevas dentro, o sea, yo vengo del tradicional, entonces me parece más cómodo trabajar en un hotel que por ejemplo en 3D, pero por ejemplo ahora estoy probando lo del VR y lo del Gravity Skates y ahí otra vez me vuelvo, me vuelvo a encontrar un poco natural, como, ostras, vale, ahora parece que yo esté pintando, esté modelando realmente con mis propias manos, entonces supongo que es, bueno. No sabía que estabas en esa onda del... ¿y cómo lo ves? Yo también lo estoy ahí toqueteando y... Acabo de empezar hace muy... nada, te diría que me voy a ir a un mes, creo, y me parece, de momento estoy como... Flipando. Sí, realmente sí, porque ha sido como esa chispa que dices, ostras, me parece que el dibujo te vuelve a gustar otra vez, ideas que quizás no las sabías cómo realizarlas ahora con esto, parece que fluyan un poco mejor, entonces de momento ya estoy pues como un niño pequeño en reyes, súper feliz por tener un juguete nuevo. Yo sí encontré que por lo menos en Gravity Sketch si tengo assets para importarlos se me hace mucho más fácil, si tengo que hacer todo desde cero se me cuesta un poco lanzarme porque a veces son ideas como más más grandes, más complejas o cosas que no sé si quiero pasar tanto tiempo haciendo, por ejemplo de vez en cuando trabajo en un cómic propio que estoy haciendo y muchas de las escenas, de los escenarios como lo que quiero es un fondo y ya, no quiero... o sea, no es tan importante como los personajes realmente. Nada, me descargué unos assets de Megascan que son que si unos hongos, unas plantas, ramas de árboles y cosas así y como son unas hadas y es algo así como miniatura, bueno, ese mismo hongo lo repetí no sé cuántas veces y ya luego puedo colocar la cámara como yo quiera y como te da estos personajes que los puedes posar también. Entonces te imaginas, me gusta mucho que te imaginas la escena allí en el momento mientras que la estás creando. Sí, sí, sí. Bueno, es una nueva perspectiva y bueno, como cualquier artista, cualquier cosa que te inspire, lánzate ahí realmente y esto pues yo creo que no digo que para trabajar sea la mejor herramienta pero bueno, tienes el punto ese de que puedes crear cosas que después te pueden servir para inspirarte a hacer algo. Hay que ser muy directo también, o sea, voy a hacer esto y nada, termino, lo mando, no sé, a donde sea que lo vaya a mandar al 3ds Max o lo que sea para sacar el render y ya de luego sí me pongo a pintar porque si no puedo pasarme todo el día allí haciendo cosas ahí en el aire, ¿sabes? O sea, es muy entretenido, es muy, muy entretenido. Sobre todo si estás haciendo vehículos, luego me pongo así como si estuviera conduciendo parece un juego, o sea, trabajar con el VR en el Gravity Sketch. Sí, sí, y bueno, yo creo que soltaron ayer o antes de ayer un nuevo update y pintaba bastante bien, entonces yo creo que le están dando un buen un buen punch, así que yo creo que puede ser una buena herramienta. Yo vi un video del update pero no lo he probado y tengo un poquito de miedo de que se ponga muy complejo, ¿sabes? Porque una de las cosas que me gustaba era que precisamente tú lo estás usando hace un mes, me dices, pero yo lo estaba usando desde el año pasado o como a inicio del año pasado, creo, y tenía mucho menos herramientas, entonces era como, o sea, esa limitación me parece que se hacía más bien las cosas más fáciles porque no tenías, no te distraías tanto con tantos botones y cosas y tal. Ya, ya sé lo que quería decir. Que se vuelva, que se vuelva como Zeta Brush, que... Ya, 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 yo también tengo un poco de miedo. Era como el Blender que yo siempre había odiado Blender por cómo estaba construido todo, porque era como muy complejo y de repente alguien entró y dijo hay que cambiar y a partir de la update 2.8 ha sido como, ostras, qué sencillo es ahora todo. Pues con el, con el sí, ha cambiado mucho la mente. Yo siempre era de mayas o más, por tener la empresa. Pero es verdad que lo que dices es que si se vuelve muy complejo puede ser un problema también, claro. Creo que debía haber entrado en ese momento, creo que debía haber instalado Blender en ese momento que estaba todo, que todo iba mal porque cuando lo vi no me dieron ganas de usarlo, pero para nada. O sea, no había abruto. Yo tampoco. Me abrumó muchísimo cuando lo vi. Pues, bueno, ahora iba a ser. Alguien decidió que tenía que cambiar porque es verdad que era muy marciano. Hacer cualquier cosa era como, aparte de que tengas que tener conocimientos de programación en nivel malo. Pero ahora ya no. Ahora está bien. Mira, si la gente quiere, o sea, me comentaste fuera del podcast que dabas clases y cursos y cosas así. Si alguien quiere encontrarte y eso, ¿cómo lo hace? Cursos online están los de doméstica, que ahí es de creación de personajes. Y, bueno, en mi biografía ya está todo un poco. Y si son presenciales, serían en Barcelona, en la escuela de cine de Barcelona, creo que se llama El Cid. Ahí sí que hago máster de concept, de environment. y después una escuela que está, creo que es en Murcia. Creo que es Murcia. Y ahí sería la otra vez online y son, pues eso, como una especie de pequeño máster de environment también. Genial. Y de momento no tengo ningún tutoriales personales. Sí que me gustaría hacer un poco que quiero hacerlo, pero es que el niño me quita mucho tiempo. Sí, sí, sí. Es complicado ya cuando tienes otras responsabilidades que son mucho más más grandes porque es una vida nueva que estás allí y moldeando y ayudando a crecer. No es simplemente, mira, espérate que voy a grabar un tutorial. Más bien tienes que dar un tutorial a las 24 horas de que no vas a vivir. También cuando sí que es verdad que tienes que hacer un curso y eso, hay que pensar que la gente va a pagar. Tienes que ofrecerle lo mejor que tengas. No vale con... Bueno, tengo una hora libre y voy a hacer un tutorial. Sí, exactamente. Entonces... Hay que poner un esfuerzo extra. Entonces, bueno, cuando tenga vacaciones el niño quizás se vaya a algún sitio a buscarme los planes. Genial. Bueno, de todas formas en la descripción están todas tus redes y todo lo que a mí me puede interesar. no soy muy fan de las redes sociales. Estoy en Instagram porque me permite colocar un dibujo. Pero no estoy mucho en la red turquía. ¿Tienes una opinión acerca de eso? O sea, ¿hay alguna razón específica? No, simplemente... Ah, porque me satura. Realmente, me satura tanta información. Además, que si tengo un rato libre prefiero gastarlo en otras cosas. Sé que, claro, es que la gente que está empezando tanto Instagram les puede ser muy útil porque, bueno, porque compartes arte, a veces recibes feedback, o sea, no, pero bueno, que te permite conocerte un poquito más. Pero bueno, hay que saber que las redes sociales, los likes no te van a dar un trabajo. Sí, eso lo he mencionado varias veces ya y es que yo personalmente conozco artistas que tienen muchísimos seguidores pero no pueden encontrar un trabajo. Claro. Y lo he mencionado también que, o sea, la cantidad de seguidores o la cantidad de likes realmente, o sea, está bien, pero es si quieres hacerlo como propio, como que quieres vender algo tú o cosas así. Efectivamente. Que quieres self-publish, no sé cómo se diga. Efectivamente, sí, pero para tú trabajar en un estudio que creo que es el grueso de las personas quieren trabajar en un estudio, no quieren ser, ¿cómo se dicen? Así como streamers o youtubers o otra cosa. Ya. Porque son dos mundos distintos. trabajar en un estudio y vivir de streaming o cosas así no tienen nada que ver. No, pero bueno, sí que es verdad que bueno, lo único que sí que yo recomiendo que puedes tener todas las redes sociales que quieras, pero, mira, de tal hora a tal hora me lo puedo mirar. No voy a estar completamente pendiente constantemente porque es una pérdida de tiempo. No te va a aportar nada. Y si necesitas información, pues cuando la necesites ves a buscar esa información. Porque si no, que es eso. Yo creo que incluso he encontrado artistas que ellos mismos dicen, es que estoy saturado de ver tanto arte. No lo mire, es que realmente no tienes que estar pendiente o pendiente de si tienes más likes o más likes. A ver, es gente que está opinando o incluso muchas veces le dan el like porque en tres segundos lo han visto y ya está. Pero bueno. Puro scroll. Yo personalmente lo veo así. Prácticamente hago scroll y le doy like a todo lo que me va gustando y no me da tiempo de verlos a todo. Efectivamente. Es como simplemente por apoyar porque a veces la desinstalo. A veces desinstalo el Instagram o el mismo en el TikTok ya lo tengo prácticamente olvidado. No subí más nada allí. Lo que quería era probar. Así que funcionó por un tiempo. Me pareció absurdo la velocidad. O sea, yo en un año subiendo cositas a TikTok tuve a la par con la cuenta de Instagram. La única razón por la cual de Instagram que ya llevo casi 5, 5 o 6. La única razón por la cual la cuenta de Instagram aumentó más fue porque dejé de subir a TikTok. Porque no me gustaba el formato. O sea, no me gustaba el formato de videos todo el tiempo. No sé cómo funciona. Pero bueno. También es verdad que son generaciones nuevas también. Entonces, quizá no aguantar más. Es como hay muchos alumnos también que una de las preguntas que más me hacen siempre es ¿Es bueno con la arena en tu portfolio fanarts? Digo, no sé. Yo como como artista o director de arte o como concepto diría si yo quiero ver tu trabajo quiero ver cosas originales tuyas. A no ser que quieras trabajar exclusivamente para esa empresa y le hagas esos fanarts pero bueno, no sé. No es malo colgar algún fanart porque a todos nos gusta hacer algún fanart siempre pero que no tiene que... no tiene que pasar. O que estés apuntando a algo parecido. O sea, por ejemplo, tengo un... He subido unos fanarts de Shira pero porque estoy... es la chica que tienes aquí... Tengo una de... Sí, tengo una de... Ah, vale, sí, es la segunda es lo que estoy viendo. Y es porque quiero aprender un poquito ¿sabes lo que hace Carla Ortiz? O sea, que hace cuestiones para Marvel y cuestiones para... Básicamente se podría decir que eso son fanarts de la gente que trabaja para Marvel solo que realmente han sido pedidos por Marvel directamente. Pero esa cuestión de tomar un rostro de alguien y transformarlo en ese personaje. Ahora, ya lo que es dibujar exactamente el mismo personaje. O sea, que no tenga algo que fue creado por ti como ese input tuyo de mira, esta es mi versión de tal. Claro, eso yo creo que es... un poco así como que no tiene sentido. debería ser como... ¿cuál es tu interpretación? Efectivamente. Si la... Si alguien de Marvel o de DC o de quien sea ve esto, diga... Esto sería una... O sea, una interpretación... Esto es una versión interesante de este personaje en vez de esto ya lo vi. O sea... Claro, efectivamente. Bueno, que al final cuando contratas a alguien lo que quieres, si te copias exactamente lo mismo, pues dirás... No hace falta que contrate a nadie. O sea, si ya... aunque sea... Pongamos el ejemplo de Superman y tú lo haces... No sé, una mezcla de un robot con algo y dices, ostras... Pues, ahí hay más ideas o hay originalidad al menos. Pero bueno, sí, pero son preguntas que sobre todo muchos estudiantes siempre tienen dudas de qué ponen en el portfolio, qué nos ponen o bueno, o cómo presentar el currículum. Yo creo que esas sí que son preguntas más importantes que deberían saber. No sé. Dime, dime entonces cómo hace... ¿Cuál sería una buena manera de presentar el portafolio para alguien así que está empezando y tal? O sea, tú... Sí, se lo me quiere decir. Muchas veces me han dicho que trabajo nuevo que subas, borres uno anterior que del que igual no estés tan orgulloso o el peorcito que tengas. ¿Qué opinas de eso? Es que hay muchas formas. Lo único que... Siempre hay que pensar que el currículum... Yo siempre intento que cuando explico tanto el portfolio como el currículum estén juntos. O sea, que tú pongas siempre el portfolio en un PDF y después abajo del todo, en la hoja máximo y lo más reducido posible, pues todo tu currículum con tus redes sociales, con tu portfolio extra, etcétera. Pero siempre... Siempre está... Un resumen de cómo ser. Uy, Google. ¿Ya? ¿Ha suena la versión? Es el Google de la Alexa. No, no, creo que es Google. Siempre es importante que el portfolio para la gente que empiece deben tener siempre muy metido en la cabeza de que ellos están empezando. Por lo tanto, cuando tú envías un portfolio, la gente que lo va a ver sabe que estás empezando. Sí. Entonces, no hay que tener miedo a comer lo que tengas. Realmente, intentar siempre que sea lo mejor y que sea lo más parecido a nivel de estilo. Que si, por ejemplo, estás echando un currículum en... Vamos a pensar en una empresa realista donde todos sus juegos son realistas, pues intenta que todo sea realista, que no sea todo cartón. O si echas un portfolio, un currículum para diseño de personajes, pues que lo que más tengas en ese portfolio sean diseño de personajes. Pero la gente que está empezando lo que tiene que tener siempre presente es que están empezando. O sea, realmente, la gente que lo va a mirar ya tiene la cabeza que están empezando. A mí lo que quería hacer, yo siempre he pensado que soy un concept generalista. O sea, trato de hacer de todo un poco. O sea, no me gusta ser tan específico en unas áreas. En algún momento pensé que quería hacer solo de environments y porque en el trabajo hice mucho de eso, muchísimo. O sea, yo no sé cuántas imágenes tengo de environments para colgar en el Instagram y estoy así como que cuántos paisajes voy a subir. Pero ahora me está gustando esto de lo... Estoy haciendo como estos portraits precisamente como para meterme un poquito en el asunto. Más de cara. Sí, porque tuve que diseñar algunos en el... A pesar de que en mi trabajo hacía más bien como costume design, no era tanto de personajes sino simplemente la ropa. En lo último que he hecho para el Arc 2 sí que tuve que hacer personajes enteros. Entonces allí... Esto me gustó más de lo que creí que... Y entonces estoy empezando a como a tirar por allí. Pero... Bueno, yo también tienes un bagaje bastante grande por lo que veo en el portfolio. Incluso vehículos también veo. Pero bueno, al final... Se hace complicado también porque hay un poquito de ingeniería y que hay que saber que yo no tengo ni idea. Entonces... Ya, ya, ya. Yo también he hecho muchos vehículos cuando estuve en Rumanía y hice durante unos tres meses muchos vehículos. Nunca los he colgado porque nunca más se los voy a dibujar totalmente. Porque no los entiendo realmente. Era como... Sí, sí, sí. Pero bueno, que sí, hay que tener siempre presente el portfolio. Cuando empiezas tienes que tener detón. Realmente... Es inevitable. Y yo personalmente soy de los que opinan que... Que por lo menos cuando estás empezando busques un trabajo donde sea. Porque... A ver, hay gente que está empezando y dicen quiero trabajar en Blizzard y yo... A ver... O sea... Para trabajar en Blizzard no digo que sea imposible. ¿Tú sabes cuánta gente aplica en Blizzard en un día? Ni siquiera en un mes. O sea... Claro, claro. Eso... Son miles y miles de personas que quieren trabajar ahí. Eso hay que tenerlo presente, claro. Porque hay que apuntar a lo que tienes en tu portfolio también. Incluso muchas gentes de los alumnos me dicen yo quiero trabajar solo para triple A. Y a ver... Aquí estás aquí en Barcelona tienes 40 empresas de mobile que no significa que hagan juegos de burbujita. Ahí... Incluso Ubisoft mismo la parte de mobile tiene que poner que son bonitos realmente de 3D. Entonces... No apuntéis tan alto. Intentad apuntar a lo que podáis. Y una vez dentro os va a resultar más sencillo ir escalando que no apuntar directamente como dices a Blizzard, Riot... Entonces... Sí, porque vas conociendo gente, vas haciendo contactos, que el amigo de tal... La mayoría de los trabajos son porque alguien recomendó a alguien o algo así. O sea, bueno, no la mayoría, pero... Es mucho más fácil entrar cuando alguien te conoce porque eso es lo que... O sea, a mí siempre me han preguntado cuando estoy trabajando en un sitio. Mira, ¿conoces un concepto artist y tal? Y yo, bueno, tengo... Conozco a tantas personas y tal. Porque ya está filtrado. O sea, tú sabes quién trabaja bien, quién no. O sea, quién puede dar la talla, quién puede dar la talla o a lo mejor... Cuál estilo funcione o no funciona o quién lo necesita. O sea, porque puedes conocer a los artistas que a lo mejor son muy buenos pero cuál necesita el trabajo. Este ya tiene, este no tiene. Vamos a sacar el que no lo tiene. ¿Entiendes? Cosas así. Entonces, es mucho de eso. Y a veces... Yo soy de los que opinan que la mayoría de las razones por las cuales la gente no obtiene un trabajo es porque simplemente nunca vieron el correo. la persona que revisa los correos de las aplicaciones a lo mejor ni siquiera lo vio. El mail. Claro. Esa es otra también que también es una de las preguntas más frecuentes de... Miran los porfolios, miran todos. La persona de recursos humanos, la cantidad de currículums que le pueden llegar pueden ser inmensas. Sí, sí, sí. Entonces, sí que pueden revisarlos todos pero no están más de 3 o 4 segundos en cada uno. Por eso hay que tener cuidado cuando a veces... Cada vez que hablo me reacciona el teléfono y me dice ¿Quién es algo? Sí, sí, sí. Ya vi que eso fue lo que encontró. Entonces, aparte de que el porfolio tiene que ser lo más limpio posible y lo más interesante posible visualmente porque es eso la persona de recursos humanos no va a estar 10 minutos mirando donde da porfolio. Va a hacer un scroll rápido y si le interesa bueno, clicará por si te ver más o te llamará, etcétera. Entonces, es que es que es importante ese punto ese. Bueno, Alexander, normalmente esta es más o menos la cantidad de tiempo que suelo hablar con las personas que entrevisto. No sé si tienes algo más que decir o que recomendar o ya tienes que volver a tus actividades de... No, hoy tengo la mañana libre. Ah, perfecto. Bueno, es algo importante que hay que decir siempre a los artistas futuros o a las nuevas generaciones que si quieren hay opciones, simplemente que se pongan a dibujar, que miren tutoriales, vídeos y más ahora que tienen redes sociales que puedes hablar con cualquier artista. Antes era imposible si queríamos hablar con, no sé, con Greg Bullitt o algo, pero ahora puedes abrir Instagram o Facebook o cualquier red social y si quieres a alguien preguntarle. Es interesante porque, a ver, ni siquiera, yo no lo he hecho por, a veces lo he hecho simplemente por ser fan. Yo he contactado artistas que trabajaron en episodio 2 de Star Wars porque cuando estaba más joven ese fue mi primer DVD en el cual vi que era Cosep Art, Ryan Church, todos estos artistas que son ya a nivel son a nivel dios de Cosep Art y los he contactado que si por LinkedIn y cosas así me han respondido, o sea, simplemente por saludarles y decirles mira, gracias por porque me inspiraste cuando estaba más joven y tal y qué sé yo y bueno, yo les agradezco. Claro, el hecho que puedas hablar con ellos no significa que ustedes cada día escriben la mental, simplemente es si tienes alguna duda o algo simplemente y con mucho respeto pues te puedes preguntar que te responda o no bueno, ya te prenderá un poco de mucho tiempo y saber acercarte a la gente también efectivamente hay que hacerlo con contacto y dulzura que hay que hacerlo agresivamente pero sí, yo creo que el mejor consejo que podrá a las nuevas generaciones es que la apuesta está ahí y ahora bueno, aparte de mucha dedicación horas y extra horas porque lo que es el trabajo del artista de content no acaba nunca de repente la idea es cada vez evolucionar hasta no llegar a decir ya soy perfecto entonces bueno, simplemente que tienen todo un abanico ahí precisamente algo que escuché una vez en un audiolibro que nunca se me olvidó que era realmente el audiolibro hablaba era de dinero no hablaba de nada así específico de otras cosas pero una de las cosas que recomendaban era que no hay nada mejor que tomar el dinero que ganas haciendo lo que sea y reinvertirlo en lo que te va a hacer ganar más dinero que es educación educarte bien porque ya te digo yo hice el año pasado hice dos cursos en CGMA y lo que aprendí fue brutal brutal cosas que yo tenía mis nociones porque he aprendido por aquí y por allá durante mi vida pero yo nunca he estudiado nada así extenso de que si veía jardos nada de eso y todo ha sido que si tutoriales por aquí y por allá bueno esa es la idea y yo después de 14 años en la industria sigo atento si veo un tutorial que me gusta de algún artista pues lo hago también porque seguro que aprenderé algo también y algo que me gustó también de estudiar así online ahora que también hablabas de las clases que das tú online y todo eso es que conoces otras personas con los mismos intereses y tú no sabes qué va a suceder con esas personas si ese compañero de clase es tuyo lo contratan y le preguntan precisamente lo que te estaba comentando hace rato mira conoces otro concept o algo así y bueno se resulta que tuviste una buena amistad con esa persona lo más probable es que te recomiende sí, sí, claro aunque seamos muchos artistas el mundo del concept o de la industria es como un padre muy chiquito sí es como un pequeño es donde nos conocemos o alguien conoce a alguien y por eso siempre hay que ser muy respetuoso también con todo el mundo porque si entras en una empresa y te vienes mal o tienes un mal carácter eso va a influir probablemente te va manchando efectivamente bueno Alexander muchísimas gracias por estos minutos y nada ya la gente sabe cómo seguirte en Instagram cómo ver tu artstation y todos los links que sean de interés están ahí en la descripción para que para que se pongan en contacto contigo entonces muchas gracias a ti muchas gracias por conocerte por conocerte también porque realmente estás cerca y no te conocía pues ahora ahora sí y va a alegrar un montón yo no sé cuántas veces yo cuando vaya a Barcelona voy a tener que cuadrar una reunión con todos los artistas allá que conozco porque ya hay como tres o cuatro que que le he dicho cuando vaya allá nos tomamos una cerveza cuando pase todo esto con COVID ahora resulta que estamos más restringidos todavía pero eventualmente va a suceder bueno si no siempre queda la cerveza virtual también está ahí una reunión de Zoom con todos los compras bueno muchas gracias Alexander y nada muchas gracias en otra oportunidad muy bien que vaya muy bien